ok este es el vídeo número 241 del curso de flet seguimos adelante ya hemos codificado el método bill que básicamente es un overwrite una sobre escritura del método bill que heredamos desde la clase y user control ok vale y concentrémonos en el método drag accept con este método básicamente validamos si cierto elemento en la pantalla permite ser arrastrado los parámetros son dos ser y event listo obtengamos la fuente del elemento que se está tratando de arrastrarse el punto page punto get control y buscamos por el aire src hay t si estamos arrastrando sobre el mismo elemento puede sencillamente se omite si abrimos paréntesis claro que aquí serían opcionales src punto content punto content es igual al control m en punto control que tiene el evento aquí básicamente escribimos el punto car item punto elevation y y dejamos igual a 1 e indicamos un nivel de opacidad es el punto lx punto set indicator opacity pasamos sea es decir este mismo elemento este mismo item 0.0 0.0 0.0 queda oculto el punto e ven punto control punto update y retornamos no hacemos nada más preguntemos si es una lista el ítem soltado dentro de la misma lista pero no sobre sí mismo escribimos aquí src data punto lx igual a el punto list la misma lista es el punto lx punto at item e indicamos shows en control y pasamos es src punto data y el control con el que se debe alternar su app control es este su app control falta la o listo e indicamos car item punto elevation igual a uno actualizamos el control actual y terminamos la ejecución del método drag acept eso es lo que significa esta instrucción retorn dentro de los condicionales ok entonces ahora escribimos el punto lx punto at item y con el primer argumento viene dado de la siguiente manera src data punto punto item text es su app control y pasamos ser ser recordemos es un objeto de la clase hay te de esta clase este cel en todo el bloque de la clase item cel es una instancia de hay te bien y después decimos ese src punto data punto list y removemos el elemento el punto list punto ser indicador opacity pasamos el 0.0 y él y la elevación del car item queda en uno actualizamos el control esa es la implementación de drag acepta listo un cómic que diga método para la aceptación de arrastrar un control listo y concentrémonos en estos dos métodos ya para terminar drag drag will acepta tenemos el evento modifiquemos todo esto si deje en español y en punto data es igual a true a esa cadena entonces aceptamos el elemento que se está el elemento que se está arrastrando y escribimos lo siguiente desde lx escribimos set indicator opacity y pasamos 1.0 como segundo argumento para que quede visible por fuera del condicional entonces la elevación será en 20 si en punto data es igual a true en caso contrario dejamos en 1 esto es para lograr que se resalte finalmente finalmente decimos control punto update agreguemos antes el parámetro event así a ver y vendría el parámetro el parámetro de esta manera un cómic a ver escribamos acciones cuando se permite arrastrar un elemento ok ok y finalmente nos concentramos en drag leave este método a ver bien entonces bajemos aquí un poco drag leave leave podemos aceptar este código el opacity queda en 0 para el list para el car item la elevación en 1 que sea poca y actualizamos el control sobre el que ocurrió el evento listo otro commit y escribamos aquí cuando se abandona el área de el área de donde se puede soltar un elemento un control bien entonces ahí ya tendríamos la clase item listo si regresamos a src main vamos a dejar saltamos de aquí y vamos directamente a memory store y luego ya al final nos concentraremos a main este archivo memory store lo trabajaremos en el siguiente vídeo